título venga la alegría está hundiendo el programa hoy bueno resulta que ahora que vino toda esta cuestión de la cambio de escenografía pero que también recuerdas que la semana pasada la tuvieron todos todo en contra hoy porque la presión de las redes sociales de flojonazos de vacaciones y venga la alegría están haciendo un trabajo bien digno pues quieras o no están echando ganas y se ve en la pantalla pero deja tú que ya se ve en la pantalla se ve en el rating te voy a contar te voy a contar resulta tengo aquí el rating del lunes y tengo el de ayer mira el de lunes venga la alegría logró picos y no en sus en su segunda y tercera hora 708 mil espectadores y en la tercera 763 mil espectadores oye es muy buen número es muy muy buen número de audiencia de venga la alegría y ahorita me acaban de pasar también los nuevos o sea el nuevo rating el que fue de ayer ayer fue martes verdad si esto lo publicó televisa hoy tiene tuvo un millón a bueno tele televisa en hoy el primer día tuvieron 800 mil o sea les estuvieron pisando los talones como por 100 mil espectadores está fuera no pasaba antes no pasaba y no pasaba y ayer pues fueron 1.1 millones del programa hoy pero casi 700 mil también de venga la alegría en promedio o sea a ver eso sí es para poner foco por supuesto el programa hoy está ganando no o sea si siguen siendo los líderes pero la ventaja es muy pequeña o sea lo que está pasando aquí es que venga la alegría se está acercando al programa hoy y esto no pasaba desde hace años desde la etapa de ingrid y fernando esto no se había vivido yo creo que son varios factores aunque ellos consideran que que merecen irse de vacaciones creo que el golpe que se les dio ese día puede llegar a repercutir en todo 2021 así te lo pones que les comieron el mandado bien feo con lo debo bien padre para ellos según se vea no con lo de armando manzanero se bien se fueron de vacaciones cuando no debían haberse ido y esto aplica también para ciertos médicos que andan ahí sin cubrebocas por el mundo no entonces les repercutió que padre que bueno a ver si aprenden la lección no ajá sí porque porque entonces la apreciación que tenemos hoy es que venga la alegría si nos está dando contenido al momento esa es la apreciación que tenemos y pues las audiencias no mienten el público finalmente elige cuál es su mejor opción y en este momento algo está pasando que la audiencia de venga se está yendo para arriba y la de hoy el lunes fue muy baja ayer ya no fue tan baja pero tampoco es sorpresa tampoco sorpresa la sorpresa es venga la sorpresa y fíjate que también los conductores tienen muchísimo o sea en venga la alegría ya no hay conductores de medio pelo como antes no o sea de medio pelo me refiero a que tienen a horacio tienen a net se están poniendo al nivel de los de hoy por ejemplo no entonces eso también tiene muchísimo que ver vamos a ver qué sigue pasando en los próximos días vamos a estar muy al pendiente porque siento que en un pequeño descuido en un pequeño descuido venga la alegría se convierte en el programa de revista más visto de méxico y ahí la sacrificada sería la hermana de magda rodríguez en el momento que eso suceda te vas a acordar de mí aquí al éxito vidente te vas a acordar de mí que en el momento que sólo un día suceda en ese en ese momento la cuenta regresiva de andrea rodríguez como productora de hoy empieza si no es que ya está mira nada su negocio exacto para ellos es y es el es el programa más importante de la televisión de la mañana no es el que al que deben de poner cuidado saluditos mis niños desde la blanca mérida un besote nos dice anita azucena saludos saludos hasta mérida saludos hasta mérida mérida que te acuerdas cuando fuimos a orlando que veíamos mucha gente hablar de allá de mérida y este porque por la yo creo que los vuelos pues es la distancia es menor no exacto en hoy ya cayeron gordas andrea y su compañera dice guadalupe huerta si ya les cayeron gordas andrea y su compañera pues es galilea obviamente no si no les ayudo tener a una perra en hoy pregunta edict guzmán pues al parecer no ya dijimos que la perra es manuna si se le nota es manuna sí 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 hoy y luego hablando de venga la alegría raúl osorio que tú sabes que desde que está retirado entre comillas de la televisión le encanta el chisme le encanta usar el twitter para poner mensajes en contra de la producción actual no pero como que no estaba así no se asolió demasiado el tipo bueno vive en la playa no siempre siempre ha sido como muy estilo palazuelos ok y entonces dijo si hay alguien que agradecer esto lo escribió raúl osorio si hay alguien hay a quien agradecer y felicitar por estos 15 años de venga la alegría es al creador sí el de o sea dios no no al creador y el productor que el que adri el productor o sea adrián patiño es su obra maestra hay no lo bajemos de tres rayitas como que obra maestra bueno de él bueno el que nos dio la primera oportunidad a muchos y muchas pero parece que se les olvidó honor a quien honor merece ricardo salinas le puso eso fue lo que le puso él y luego les dijo les doy les dio amnesia ante ante rograda enfermedad normal en la tradición y la hipocresía lo puso entre comillas y mira yo no sabía es todos los días aprende algo nuevo solo se cura cuando uno regresa con poder al tiempo fue lo que escribió o sea ya muy hipócritas y traidores a los de venga la alegría pero a ver tenemos que entender una cosa si entiendo que ok fue tu productor que fue el productor 13 años de venga la alegría de los 15 13 fueron de adrián adrián patiño pero hay una hay una situación uno no es una obra maestra punto dos porque le van a tener que rendir homenaje a él o sea es el programa los programas son de las empresas no al final de cuentas es como si ahorita también pidan hay póngale un homenaje a carmen arvendariz porque fue la productora de ventaneando pero estuvo un año ella estuvo un año y medio creo que exagera un poquito creo que tendría que tomarse una buena pastilla para no exagerar y bajarle al sol porque le va a dar algo que no queremos es peligroso claro el cáncer de piel el cáncer de exacto pero si creo que que adrián patiño pues pudo haber sido muy buena su labor este pero ya en ese momento el productor es otro al final de cuentas ahí está salúdenme por favor los veo a diario en vivo desde el salvador un abrazo y las mejores vibras nos dice cindy maldonado saludos gracias cindy saluditos hasta el salvador centroamérica